Buenos días, jóvenes, con todos. Por favor, vamos activando las cámaras. Gracias. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Cristófe? Buenos días. Buenas tardes, profesor. Buenos días. Buenas tardes, sí, ¿verdad? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Muy bien, vamos activando las cámaras, por favor. Ya, yo inmediatamente voy a asignarles ya el examen. Para que no pierdan minutos valiosos y lo puedan hacer rápido. Ojalá si lo acaban pronto, de alguna vez hacemos la revisión de las preguntas. ¿Qué sería lo mejor, no? A ver, examen. Gracias. 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 jóvenes refresquen el modo luego ingresan a mi materia y hay un subgrupo que dicen examen del segundo quimestre filosofía y bueno ahí les va a aparecer salió en el inicio ¿cómo? que salió en el inicio no hace falta ir a su clase ah ya ok entonces ahí pueden ingresar directamente y lo hacen ya pero también ustedes conocen de que los estudiantes que no tienen al día sus pagos pues no pueden realizar todavía el examen les voy a indicar les voy a indicar a ver ya nos pasaron el listado del curso ya les voy a indicar quienes son los estudiantes que no pueden dar la Mesite la Mesite la Mesite la Mesite las en Ya, yo voy a dar lectura, pero ustedes me confirman. Puede ser que hay algún error, puede ser que tengan permiso o puede ser que hace una hora ya cancelaron todo y ya pueden dar. Entonces me avisan. A ver, los que no pueden dar examen según este listado. Son los siguientes. Me avisan, me avisan si usted sí puede dar o si tiene permiso o ya pagó, etcétera. Avísen. Y a los que no pueden dar son los siguientes. Molina Díaz Valesca. Molina Mendoza Verónica. No, profe, yo sí puedo dar. ¿Sí puede dar? Yo también, ya tengo el recibo, ya le envié el recibo de la misma. Yo le envié el recibo de la misma. Ya, perfecto. Entonces ingresen, abran el examen y continúen nomás, continúen, tranquilos. Por eso les decía, corríjanme. Si hay algún error, avísen. Muy bien. Ya, aquí me dice que Mosquera no puede dar. Naula no puede dar. También. Aquí tenemos a alguien más. El joven Pilko tampoco puede dar todavía. El joven Pinta tampoco puede dar todavía. Profe, yo ya puedo dar. ¿El joven Pinta ya puede dar? Sí, profe, ya tengo el recibo. Perfecto. Se ve la ilusión que levantó. Ya, realícelo nomás. Se ingresa al examen, trabaje, no hay problema. Joven Pilko, ¿me iba a decir algo? Yo también, profe. Ya, perfecto. Hágalo nomás. Ingrese, ahí está el examen, comience a hacer. Ya, aquí me dice que el joven Suárez, el joven Sesme, no pueden dar examen. Tampoco la señorita Sea ni el joven Sedeño. Repito, si hay algún error o algo, pues avísenme. La señorita Gusto, tampoco. Anastasio, tampoco. Bulgarín, tampoco. Profe, yo sí. Ya le mandé el recibo de la misa y mi papá ya fue a pagar. Ya, perfecto. Continúe nomás. Desarrolle su examen, no hay problema. Bueno, luego Carrera, María Belén, todavía no puede dar. Luego tenemos a Farías, Figueroa, no pueden dar todavía el examen. Lindao, Lino y Loaiz. Tampoco puede dar todavía Lindao, Lino y Loaiz. Profe, yo tengo el recibo de que sí puedo dar. Ya, usted canceló hasta, ¿quién es? ¿Febrero? Todo, 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 todo. Ya, perfecto, perfecto. Este, realice nomás el examen, no hay problema, realícelo. Profe, yo también. Ya, por eso les digo, jóvenes, es este listado que nos pasaron tempranito en la mañana. Pero hay que ver la familia. Recién en antes. Claro, exacto, que recién en antes, hace una hora, a lo mejor dos horas ya pagaron. Entonces, tranquilos, hagan nomás el aporte. Por ejemplo, aquí el joven Kevin Cabrera, él sí puede dar, me dice que tiene permiso. Verónica Molina, correcto, si puede dar. Acá también, Figueroa también, si puede dar. Dani Pilko también, muy bien. Figueroa, correcto. Y Bulgarín también, sí, todo muy bien, jóvenes. Ajá. Ya, les quiero pedir una cosa también, jóvenes. Bueno, procuren de que en este momento que están dando examen, ojalá que nadie más esté conectado en el internet en su casa. Porque por ahí suelen suceder problemas de conexión y luego tienen problemas en el examen o en las respuestas, etc. Entonces, si es que fuera posible, que solo usted esté conectado con su dispositivo dando el examen y que nadie más le quite la señal del internet, mucho mejor. Y antes de enviar el examen, asegúrese que haya respondido todas las preguntas. Gracias. Gracias. Profe, una pregunta. Si yo pago en la tarde, ¿puedo dar el examen en la tarde o si ya otro día? No, puede ser en la tarde mismo. Claro, usted me avisa y tranquilo, enseguida da el examen. Ok, por favor. Gracias. 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 Este puede realizarlo, pero pues hasta que no se realice el pago, no, no se puede ingresar sus notas. Ya, profe. Ya. Ah, ya. Eh, jóvenes. Ya voy a tomar lista para que se puedan retirar los que no pueden dar aporte. A ver. ¿�erio schizophrenia? ¿ этáね? El presidente. ¿Xaina,你知道? ¿Listo? ¿Alberto? ¡Presente! ¿Presente! ¿Anastasio? ¿Listo? Presente. ¿Bes儸a Torres? ¿Leslie? ¿Leslie? Listo. ¿Valeria? Listo. Qué extent transcend abandoned 스�rafocioso? Vendeu lanz amazonas, or sales. Juliana, Kevin, Kevin, ya listo, María Belén, no está, ¿no? Sebastián, presente, listo, ¿no? Seguimos, Mauro, tampoco está Mauro, Gabriel Cedeño, tampoco, ah, ya, listo, Gabriel Córdoba, Gabriel Córdoba, ya, listo, Valesca Domínguez, presente, listo, Gabriel Farías, presente, Clay Figueroa, presente, Renato Gómez, presente, Cristina Guzmán, presente, Simon Lindao, presente, Rocío Lino, presente, Naterine Loaiza, presente, Johnny Lojano, presente, Ryan Lucero, presente, Valesca Molina, presente, ya, Verónica Molina, Jesús Mite, presente, ya, Cristóbal Moncada, presente, Adrián Mosquera, Adrián Mosquera, Derian Orellana, presente, Abraham Naula, José Ortiz, María Teresa Pérez, presente, Cristian Pintan, presente, Dani Pilko, Dani Pilko, presente, profesor, Fabricio Quimín, Fabricio Quimín, presente, profesor, ya, Estefano Sesmen, Estefano Sesmen, No está, no está, ¿no? Jan Suárez, Suárez, presente, Jeremie Vera, Presente, profesor, Lía, Presente, Gabriela, Presente, Y Mayerly, 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 Ok, ha faltado, Mayerly, Ya, los que no pueden dar examen, en este momento pueden retirarse, Ya que ya les he registrado la nota, Los que sí pueden dar examen, quédense para revisar la nota de sus exámenes, A ver, voy a, me parece que algunos estudiantes ya están enviando el examen, Vamos a revisar, Ya, jóvenes, que pasen bien, Ya, Gabriela, ya lo envió, muy bien, Berian Orellana también, Rayan Lucero también, Mauro Castro, Sebastián. Profesor, disculpe, Usted dijo que los que no han pagado pueden dar el examen, Pero no se les atenta la nota. A ver, en realidad, no jóvenes, o sea, la orden de la institución es de que primero deben cancelar. En el caso de un estudiante que me escribió, me dice que el papá está cancelando, algo así en este momento, Entonces yo le dije que dé el examen, y que ni bien cancele, me avise, porque si no, no hay cómo pasar la nota. En su caso, Suárez, ¿sólo le falta dar examen? ¿No tiene más evaluaciones pendientes? No, todas las que usted nos dijo que podíamos hacer hasta el día domingo, si las hiciste todas. Ah, ya, sí, eso sí, pero como usted sabe, hasta que no cancelen, Y no hagan la solicitud al departamento de secretaría, Las notas van a estar ahí, pero no le puedo pasar ninguna nota. Ah, ya. Ajá. Gracias, profesor. Yo les había dicho que hagan eso con la finalidad de que no se les amontonen todas las evaluaciones al mismo tiempo. Algunos estudiantes tienen que hacer evaluaciones desde el primer quimestre. Ustedes creo que reciben como unas 20 materias. Imagínense, 20 por 4, tienen que dar como 80 evaluaciones. Es demasiado. Entonces, yo por eso les dije, váyanlas haciendo poco a poco. Al menos en mi materia les iba a ayudar de esa manera. Eso muy así, muy, muy personalmente. Pero de ahí la orden de la institución, pues, es que primero debe cancelar. Listo, continúen haciendo. 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 Gracias. 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 la cámara, profesor. Sí, eso sí. Ya terminó, sí. Gracias. Ya menos se acaba azul, nos volvemos a conectar. Profesor, ya terminé. ¿Puedo apagar la cámara? Sí, eso les dije, jóvenes. Si ya terminó, puede apagar la cámara. Gracias. 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 Gracias.